donde nos dan la ayuda es bien recibida por parte de la gente miren estas humildes viviendas donde vive esta familia aquí en el sector de germania 2 como cuál es su nombre el nombre es juan vázquez mejilla si no juegan contento mire le traemos una provisión ahí para que se pueda ayudar si está bueno yo les agradezco bastante dios les ayude les bendiga por todas las bendiciones que que andan haciendo ustedes es una gran obra con nosotros si somos personas de recursos de cada recurso y necesitamos una ayuda por parte de la municipalidad también sufrieron la consecuencia porque vemos que le mojó la casita si se me cayó la casa se cayó la pared de allá del otro lado también se me cayó del otro lado don juan tiene algún número de teléfono para que me quieran ayudar a mí es el del 96 45 60 02 no lo repite noventa y seis cuarenta y cinco sesenta cero dos usted a qué se dedica yo me dedico a trabajar la tierra a sembrar los frijolitos pero ahorita se me arruinaron todos los frijolitos también ahí viene la señora gracias a nuestra amiga glenda y también a nuestra amiga gisela que mire son mujeres luchadoras también que trabajan fuera del país y nos dicen no pues vayan a buscar a la gente que tiene necesidad y nosotros aquí venimos mil gracias a dios que dios lo pueda bendecir de manera especial a ustedes si venimos de parte de corpocentros y guatepeque si quiere enviarle un saludo al doctor baire hay que saludarlo un saludo para el doctor baire que la va a ser muy feliz con todas sus familias a mi lado que yo la guarde lo cuido de mucha misma manera que dios lo bendiga por su ayuda que dios lo mande las ricas herramientas de los cielos que dios lo bendiga de buena hora de la gloria de dios me tiene en este lugar y mis familia reunida una vez más gracias 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 y gracias a carlos gámez aquí finaliza nuestro recorrido se han ayudado varias familias de este sector la necesidad obviamente es mucha y un llamado a COPECO que se aboca a estas viviendas en la Germania, Siguatepeque, para que pueda colaborar, ya que hay varias viviendas afectadas, producto de las lluvias provocadas por el huracán, mientras que recoguen grandes desastres, sobre todo el territorio nacional.